hola qué tal amigos cómo están este vídeo se va a tratar de cómo poder ver las páginas que administro o cómo saber qué páginas administro ya anteriormente yo les estaba enseñando cómo agregar administradores en facebook de cómo crear una página de cómo subir vídeos y etcétera pero resulta que actualmente facebook ha hecho un cambio ya hace unos días estaba esperando que de repente era un error de facebook pero creo que es oficialmente el cambio ya se ha realizado no para lo cual yo anteriormente te enseñaba a cómo ver tus páginas o cómo ingresar al perfil de tu página ingresando aquí en la parte izquierda y donde dice páginas obviamente yo le daba un clic aquí y automáticamente me mostraba la lista de las páginas que yo administraba actualmente no para lo cual tal como puedes observar no se ve nada ninguna página que administro nada más me da el botón de crear página y eso no pero no me da la lista de las páginas que yo administro nada por aquí nada por allá entonces le damos inicio nuevamente y la otra forma en la cual yo les enseñaba para ver las páginas que administran es ingresar aquí en el menú de los nueve puntitos ingreso aquí luego deslizó hacia abajo dice una palabra páginas ingreso aquí tampoco me da la lista de las páginas que yo administro actualmente no aparecen entonces donde yo puedo visualizar las páginas que yo administro entonces le doy en inicio actualmente hasta la fecha 22 de agosto para ver las páginas que administras vas a ingresar aquí en tu perfil donde dice cuenta ingresas aquí dale un clic y aquí sale una letra de color azul que dice ver todos los perfiles ya aquí le puedes dar un clic tú aquí ver todos los perfiles y aquí te salen todas las páginas que tú actualmente administras las páginas que tú has creado y también estás administrando no es así como se puede visualizar las páginas actualmente en facebook por ejemplo si yo quiero ingresar a mi página le doy nada más aquí en el botón y automáticamente facebook me redirige a mi página de facebook que sería éste no de nombre tercipeña 2 en lo cual yo ya puedo ahí subir contenido sea vídeo foto o puedo interactuar como página ya es así como funciona actualmente aquí está mi página ya ya puedo interactuar como página y puedo subir los vídeos que yo deseo ya que te muestran los mensajes las notificaciones de tu página que actualmente tienes es así como ingreso a mi página en este momento ese cambio ha habido recientemente para lo cual en el celular todavía sigue funcionando cuando tú le das en páginas te sale toda la lista de las páginas en perfiles igual manera sólo en lo que respecta cuando tú ingresas a tu para tu perfil de facebook en una laptop o en una pc cambia no ingresas a páginas y no va a aparecer nada entonces ese sería el cambio que quería comentarles rápidamente queridos amigos nos vemos en la próxima